Dime que es lo que hago donde guardo esta pena Y me dejaste así nada más Solo un borracho escondido en las arenas Es como hundirse cada vez más Todo fue muy rápido Todo fue muy raro Todo fue distinto Todo ya no es nada Nada ni miradas esas que me enamoraban Esos besos que cautivan con un gusto diferente Me gané tu confianza y luego te la rebate Me equivoqué y no sé qué hacer Ven, escúchame Antes ya le he cantado a otra mujer Hoy quiero que el tiempo Deje la confianza nuevamente renacer Ya no quiero más que hablen de esas noches de dementes De esas que no me acordaba, trataba y me angustiaba Hoy quizás quisiera saber pero ya no importa nada Esto pasa cuando tú mismo apagas la llama con tu llaga Escúchame, no tienes por qué ser tan fría Ya los dos aprendimos una lección Ven y escúchame Antes ya le he cantado a otra mujer Hoy quiero que el tiempo Deje la confianza nuevamente renacer Ven y escúchame Antes ya le he cantado a otra mujer Hoy quiero que el tiempo Deje la confianza nuevamente renacer Como me cuesta respirar Cuando me acuerdo de ti Cuando sé que no vendrás He orado tanto ya Me duele el alma Ya entiendo Que hay amores que se los lleva el viento No 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 O Gracias.